Cuesta es una variación de la resistencia a balón que nos lleva nuevamente al mundo artúrico así bueno pues aquí está el despliegue de este quest os cuento tenemos un tablerillo que según el número de jugadores se colocará de un lado o de otro y además tiene huecos para poner algunas de estas fichas de gema o de colgante el juego va en una serie de gestas en cada gesta participarán un número determinado de jugadores por ejemplo gesta 1 todo esto es con seis jugadores este ejemplo es con seis jugadores pues en la gesta 1 participarán 2 en la gesta 2 3 en la gesta 3 4 en la gesta 4 3 y en la gesta 5 4 el objetivo es según el bando en el que tengamos cumplir o no cumplir las gestas y digo según el bando porque esto al final son roles ocultos entonces para jugar a esto tenemos una serie de personajes que pertenecen a un bando estos personajes se preparan el mazo que como son seis jugadores lógicamente hay seis depende del número de jugadores el manual nos dice cómo con seis jugadores tenemos tres jugadores del bando artúrico del bando bueno sirviente leal de arturo aquí tenéis a los tres con este sello y tenemos también tres esbirros de mordred que tenemos un esbirro de mordred a morgana que no le afecta la ficha de magia y al cambiante que es desconocido para los jugadores del mal no conoce a los jugadores del mal estos tres tienen este sello rojo que es el sello de mordred que es el de los malos con estas cartas repito puede haber más o menos personajes también hay varias modalidades de juego pero bueno con estas mezclamos y repartimos en secreto una carta a cada jugador que podremos ver había salido pues este rol un sirviente leal de arturo pero podría haber salido otro un jugador será el jugador inicial la primera en la primera gesta que tendrá esta corona y dejamos el resto de componentes básicos la ficha de magia las fichas de equipo las de puntuación y el mazo de éxito y fracaso a un lado el objetivo del bando de los buenos del bando de arturo es cumplir tres gestas tres si en el transcurso de la partida y tres gestas cumplidas por el bando de arturo ese bando gana la partida el objetivo del bando de mordred es que no se cumplan las tres gestas en ocasiones también los objetivos pueden variar según la modalidad de juego según el número de jugadores eliminando algunos personajes pero bueno normales a tres gestas y cómo hacemos esto bueno lo primero antes de empezar la partida cuando todos sabemos a nuestro rol todos cerramos los ojos porque los jugadores del bando de mordred se conocen entre ellos de manera que sólo ellos abrirán los ojos sabrán quién es quién cerrarán los ojos y listo fijaos que hay uno aquí por ejemplo el cambiante que dice que es desconocido para los jugadores del mal de manera que el cambiante no abre los ojos no puede ver a los demás ni se identifica como jugador del mal pero cada personaje puede tener distintos roles distintas habilidades vamos bueno pues una vez que tengamos todo esto claro entonces empezamos a jugar el jugador que dirige la primera de las gestas que tiene esta corona escoge un número de jugadores en este caso la primera gesta a 22 jugadores si fuese la segunda gesta sería tres bueno pues los que quiera incluyéndose a sí mismo se puede escoger a sí mismo para formar equipo pues puede escoger a un jugador dándole esta ficha y a otro repito a sí mismo con esta ficha eso es el equipo que va a participar en esta gesta se puede discutir entre los jugadores previamente quién debería ir quién no sospechas lo que queráis pero al final este jugador decide y una vez que se ha repartido los equipos le entrega una carta de fracaso y una de éxito a cada uno de los miembros de la gesta si es el mismo también las tiene además puede entregar la ficha de magia a uno de los miembros de la gesta por ejemplo a este y ahora os explico para qué sirve la ficha de magia con esto listo ahora los jugadores sólo los jugadores que participan en la gesta escogerán en secreto una de las dos cartas los jugadores del bando artúrico querrán escoger éxito es lo suyo fijaos cogerán éxito aquí tenéis el bando artúrico mientras que los de mordred podrán escoger o éxito o fracaso no tiene ningún sentido que un jugador de arturo escoja fracaso de hecho ya no lo permite la carta así pues según sea mi alineación o mi bando jugaré una carta u otra fijaos que la ficha de magia que se puede entregar a un jugador lo que hace es que si se le entrega un jugador del bando artúrico no pasa nada porque va a jugar un éxito pero si se le entrega un jugador del bando de mordred no puede jugar fracaso obligatoriamente por tener la ficha de magia sí o sí tiene que jugar éxito y no vale hacer trampa fijaos que hay un personaje morgana que no le afecta la ficha de magia de manera que si tenemos a morgana pues aunque nos den la ficha de magia si podríamos jugar un fracaso bueno pues escogemos una de las dos la que queramos las ponemos boca abajo se barajan el otro jugador también nos dará una se barajarán y se revelará si todas son éxito la gesta tiene éxito si al menos una es fracaso con que haya una suficiente la gesta acaba en fracaso sea como fuere una vez retiradas las cartas cumplirá la gesta retirada todo esto bueno según la modalidad de juego podemos tener algún extra más alguna ficha más etcétera pasaríamos la corona al siguiente jugador y pasaríamos a la siguiente gesta por supuesto el rol no lo cambiamos pues así vamos jugando tres gestas victoriosas del bando artúrico gana el bando artúrico si no puede haber tres gestas victoriosas del bando artúrico gana el bando de mordred pues ya lo habéis visto esto es pues i